¡Suscríbete! 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 Ven, voy a subir de ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Ahí tiene. ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Allí vamos! ¡Al suelo! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡E Ah! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Eso para mí. Sí, me encantan. Fantástico. Esto ayuda. Sí, esto ya es otra cosa. Ya podéis salir, es seguro. Eh, Nate? Ah, vaya. No. 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 Ha sido de infarto. ¡Sí! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡No me tomes el pelo! ¡No se cansan nunca! ¡No se cansan nunca! ¡Bien! ¡No se cansan! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Si! ¡No se se hace chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Juegos artificiales! ¡Oye! ¡Suscríbete! ¡Masim! ¡Ah! ¡Ah! Dice que gracias Ah, entiendo Supongo que nadie habrá visto algún tesoro por aquí, ¿no? Kei nanki marei